URUGUAY Si tenés un guacamayo, dale la posibilidad que se integre una familia de su propia especie. En Uruguay podemos contribuir con su reintroducción. En la Reserva Natural Correntina Esteros de Liberá, en Argentina, bien cerca de la frontera con Paraguay, hay un proyecto que busca reintroducirlos a su hábitat natural. Esta iniciativa toma ejemplares en cautiverio y con mucho tiempo y esfuerzo los prepara para su liberación. Si tenés un guacamayo, dale la posibilidad que vuele libre. Sumate a la Operación Regreso. Comunicate al 092-909-720 o al correo biodiversidad-arroba-mbotma.gub.uy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!